y ahora sí y muy bien amigos amigos bienvenidos a la siguiente edición de the last of us seguimos jugando esto por supuesto en donde lo dejamos la última ocasiones porque no quiere subir la escalera mujer ahí sí mujer y me calla que lejos del mar no hay nada que lo más mínimo pero hay otra caseta que al lado que quizás si contenga algo porque no creo que dos casetas no contengan nada dice hoy eso otro día en el paraíso diablos es muy bueno anotémoslo dibujemos el lugar me cuesta mucho dormir sigo viéndolo y su cabeza dina aparece enferma creo que pesco un resfriado me siento más tranquila con ella a mi lado quiero hacer algo lindo por ella y aquí más encontramos otro campamento por la autopista no sé si era de tommy pero nos hemos visto no hemos visto más personas en dos semanas así que ojalá así sea shimmer te mueves demasiado todas las promesas al atardecer las dije en serio por los demás hay dos afados dina atrapado tres conejos esta noche ya tiene unas trampas que su hermano le enseñó a construir bastante efectivas mi apetito aún no regresa intento obligarme a comer tu infancia encontramos un campamento por la autopista principal seré tommy probablemente nos lleve a un día de ventaja todos estamos acercándonos a boys dina insiste en recorrerla no quiero agregar dos días más en este viaje unas cazadoras intentaron buscarnos normalmente no tuvieron la oportunidad contra nosotras estábamos buscando provisiones y yo estaba mirando a dina estoy muy agradecido de que me acompañe en verdad la amo guau puro love no estoy retrocediendo dina preguntó si voy a bailar y tocó mi brazo ah ok esto lo leí mi boca saballero eugenio estaba en contacto con otra alucina que se enteró de mí y de joel no no me lo habré dicho mi boca saballero las heridas se abren mientras grito canto me fuiste la suave vibración de nylon en el dolor de las siete madres impacientes las cosas de la guitarra y armonía de sangre washington libre y fuerte quiénes son tome dijo que se llamaba a b ok esta fue la primera página llegamos avanzando son todos los que tenemos hasta el momento creo que no lo había leído bien dina ok acá lo estoy marcando ubicación agregada en el mapa what the fuck es esto un gps hace tiempo no veía algo así me parece que ya no hay nada más aquí bueno después de que picotearas todo claramente oh mesa de trabajo revisemos a ver qué tenemos acá esta arma vamos a revisar las mejoras ya la tengo arreglada esta la capacidad de esta también está lista más 25% de precisión la velocidad de disparo me vale verga lo modifiquemos le esto mejor me va a servir hermano refilete qué más tenemos tenemos otra arma el revólver de joel vamos a revisarle las mejoras no creo que se le puede aumentar la capacidad porque bueno es imposible se le puede aumentar el daño reemplaza el cañón para aumentar la potencia de disparo pero más 40% de daño más 25% de precisión wow pero si la recarga me vale verga estabilidad menos retroceso más 35% está ahí las mejoras están brutales yo creo que le podría aumentar el daño a esto como para no sé mientras tanto aprovechando que tengo 70 viene ahí ok ok el cañón está más quedó más largo del revólver al parecer no tengo más cositas para ocupar así que yo ahora sé que hay una mesa de trabajo acá ¿marcaste la mesa de trabajo? dime que sí por favor ¡ajá! maravilloso nada por acá no por lo menos el juego me está ayudando a marcar las cosas pensé que iba a ser más más catatónico con este tema de no catatónico nada que ver catatónico ¿qué es catatónico? ok realizamos acá arriba y por algo hay un camino para acá ver el jam debe ser la tienda de música Dios imagina este lugar cuando todo estaba intacto tenían muchos discos aquí this leak habit the sick habit pero si lo hemos escuchado como mil veces juntas solo lo escuchaba porque pensaba que era o sea no estaba interesada en lo más mínimo que estaba escuchando feelings ok no esperaba un momento donde se va a sentar a tocar la guitarra afínala 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 y ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy de Eli? ¡Pam! 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 no yo ¿qué fue eso? nada bueno ese nada suena lindo ¡ulala! ¿recuerdas esa noche en la fogata? ¿sí? eh noche de la fogata no sé qué estoy haciendo y me voy a estar tocando una guitarra de esta forma hermano estoy talking away I don't know why I have to see I say anyway today's another day and I find you shining away I've been coming for your love okay take The Last of Guitarras 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 No lo sé Ok, revisemos el mapa hemos agregado dos nuevos lugares aquí y acá Upa! Pero! Hermano! Hermano yo! Me vino saltar corriendo, no cierto? Eso no fue culpa mía. Eso es totalmente de parte, culpa del juego Correle Por favor no choquete de nuevo con ella Por la pared, por favor Con calma Arriba Por acá Picoteale, picotea, picotea ¿Cómo que no? Eso es todo ¿Dónde? Gané un trofeo Doctor Uckman Muy bien Vamos por Repuiz Súbete No, vamos Bueno, por lo menos Pensé que iba a ser más complicado encontrar las cosas en este juego Pero al parecer Fueron más generosos con el sistema de De cómo uno encuentra y ve las cosas aquí A ver, mi pregunta es ¿Puedo romper los vidrios de los... Ok, parece que estos vidrios que son... No son transparentes No los puedo romper Y acá, que tampoco Espero que no llegue un momento en donde avancen el juego y no me dejen volver a explorar Esas weas me perturban Ok Mira, ese camioncito de acá Me parece Que me está llamando ahí Está abierto y adentro Así que me bajo ¿Por dónde podría subir A esta cosa? No No Puy puy Por favor dime que Puy Puy no nos está siguiendo Ok, el caballo Brother Ven para acá Arriba, arriba Vamos Dina Vemos la subida Quiero ir a ver la parte de los bomberos Camión de bomberitos Les patearon el trasero a los militares Lobos Estos ticos no pierden el tiempo Uff No puedo subirme por acá Pero si me subo por acá al camión Me subo por aquí Oye Salto fácil No temas Llevo el temor en la sangre Así que Vaya Mira esto Es una rendita Aquí vamos A la buena A la buena Hasha Ok Tíralo hacia abajo Ocupemos No Calma Quiero llegar ahí abajo hermano Transportar Oh Podría No, no, no Calma, calma Calma Tírala de nuevo Tírala de nuevo Ahí nomás Eso Baja Voy a intentar bajar Ah Eli ¿Sí? ¿Sabes lo que haces? Eso creo Espérate Mantén R1 O sea Ya El detector de zombies Balance Balanceémosnos Creo que ahí llegamos Uuuh Pachalupa Lo tengo Bien ahí Voy de camino Y esa barrita de cereal No, no No vengas No es necesario que vengas ¿Cómo? ¿Cómo bajó tan rápido esa mujer? Uuuh Oh hermano Me destruí Vamos Súbete de nuevo Podré cruzar hacia el otro lado Con esa cuerda Esa es mi Mi consulta en este momento Y a ver ¿Hay algo por acá o no? Bájate ¿Me puedo subir acá o no? No me deja Ok No se puede ir para allá entonces Pero hermano Basta Basta Baste caerte Por favor Uuuh O sea Para correr rápido Tengo que apretar dos veces Pensé que con una vez Que apretara Iba a correr Pero no No Para parecer no había sufición Amigo ¿Tienes algo tú aquí? No Nada Oh Vi un triángulo ¿O no? Lo estoy imaginando A ver Y si puedo tirar Transportemos esto ¿En qué más podría utilizarlo? Así que la tiro para allá Bueno Claramente No funciona así Ahora más podría utilizar Esta Esta cosa de los bomberos Ok Ya estoy Nomás llega la huevada Yo me llevo el camión No Eso era todo Literalmente Para eso era No 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 te creo, weón Uh, hermano, no pensé que Iba a fracasar De semejante manera, weón ¿Está cargando en la escena? No, no ¿Qué más consejos hais? ¿Qué pasó, weón? ¿Está cargando esto? Las bombas torridoras no causan daño Así que con un golpe cuerpo a cuerpo O un agarre Hermano, me dejaron aquí por siempre Viendo los consejos de los juegos Me mejora botiquín mejora Aumentar el 50% de la salud restaurada Ah, puedo hacer un giro rápido Mira, está bueno saberlo Por favor, dime que recogí las weadas ahí abajo Creo que sí ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Voy a ir de nuevo Voy a ir de nuevo porque no hay hacer de que el agua no se guardó Y después me han exilado Que no sacaste la wevada Y me voy a poner triste Y todos nos ponemos triste Vaya Mira esto Es una reliquia ¿Qué? Ok Si tengo lleno de boticlinics Entonces ocupemoslo, weón Achuche ¿Cómo? Pero calma Calma Ocúpate el boticlinics ¿Cómo se ocupa, weón? No Triángulo Tengo el boticlinics en las manos Cuadrado No Triángulo Pero calma, weón ¿Cómo? Oh, hermano No sé cómo ocupar el boticlin Por favor, juego Tutoriales Retirada y curación Procura el tiempo para curar Movimiento Sigilo Consejos básicos de tiro Cambiar de botiquín Presiona Y mantén Ah, ok Era mantenerlo Como nunca lo ocupo, weón Ah, pero estoy al full, weón Por eso no lo puedo ocupar, weón Porque estoy al full Vi una cosa negra ahí abajo Pero al parecer no era nada O sea, puedo venir aquí Cada Una vez que reinicio Cada vez que muera A buscar objetos, weón En resumidas cuentas Los bomberos Eh Si es que vuelvo a saltar de nuevo Me mato de nuevo, ¿no? Es probable No lo voy a volver a intentar Lánzalo hacia abajo Tírate Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y soltate Bueno, por lo menos no me morí Ya estoy bañadito Y bonito Habrá algo allá A ver Que había en el mapa Para allá Ya estoy investigado Estás con el caballo, ¿no? Voy en el caballo Loco, ¿me explicas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tú solo allá? Date esa vuelta Si estamos acá, weón Este caballo ya está ciego, weón Ya en cuento, ¿no? Una cascada No hay nada de la cascada Es todo un tema Por allá Podrá cruzar Por aquí Por el finiro, ¿no? A ver Por aquí no Pero Si voy por acá Ok, no se puede Las plantas son demasiado Omnipotentes, weón Para poder cruzar por ahí Muy bien Avancemos entonces ¿Qué más Vamos a encontrar Que me pueda servir Recorramos todo Por si Se les ocurre Marcar algo En el mapa Cerrado, cerrado Cerrado Nada por allá Este edificio Ya lo recorrimos Ah, pero por supuesto Que lo vamos a ir a explorar O sea, eso Eso no es una No es una pregunta Eso Eso Lo vamos a hacer Ok, está la entrada Del banco por acá Lo marcaste en el mapa También, supongo ¿No? Ok, sí Lo busco en el mapa Muy bien ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Nada ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Una fogadita? ¿Alguien acampó aquí? Parece reciente ¿Habrá sido Tommy? Tal vez Nada muy digno Por este lado Ok Las calles llegan Hasta acá Vaya Mira el tanque ¿Qué tanque? Oh Investiguémoslo Claramente un mira el tanque Es un míralo Si me agacho Y paso por acá abajo Podría encontrar Oh Igual hubiera sido bueno Encontrarle por acá abajo El tanque, ¿no? Oh Arriba el tanque Nunca di uno de estos en accidente Tuvieron un mal día ¿Qué sucede? Esqueletos quemados No es como quisiera morir ¿Cómo quieres morir tú? Explícame Parecen esos astronautas ¿De qué estás hablando? De las primeras misiones a la luna Hubo un incendio eléctrico Y los astronautas Se incineraron en la cápsula Bueno, al menos murieron Por algo importante Exacto Estos son idiotas Asesinados Por otros idiotas Mira tú, ¿ah? ¿Qué tenemos por acá? Roger, te escribo Por lo de la pelea de noche Comprendo Escuchar las filas de Fedra Si realmente recuperarse Me alegra que Qué triste Unas hojas Que no sirve para nada Eso es todo Vamos, pupui Por acá Nada por este lado Y acá Si tenemos algo Distribución de combustible Acá mismo Dice reparto de comida En Boston Hacíamos filas larguísimas Y estaba horrible Me volvería loca Algunos lo hicieron Bueno amigos Déjenme decirles De que hay padeces Hoy en día Y que hacen filas También para poder comer O para poder Compar las cosas Eso ya sucede Hoy en día Acá En la vida Creo que deberíamos Investigar el banco ¿No es cierto? Primero Antes que todo Porque El tema principal Están marcados Con los círculos Al parecer Así que Vamos al banco No quiero dejar algo Que después me diga No, no puedes Me regresas Ahí sí que me pongo triste Bajémonos Ok, esto no parece Un lugar muy Esto es genial En el sentido De que los escombros Podrían aplastarnos Podría Relájate Esto debe llevar años así No va a colapsar hoy Supongo Me gusta Mierda ¿Quieres que huyamos? No decides Voy a estar Llenísimo Chalecos Antibalas Quédense ¡Quédense! 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 ¿No murieron? ¿No alcanzan a morir Con una quema? Rindió, ¿no? La Molotor Quémense por el amor de Jesucristo Tremien de quemarse Otra Demasiado Ahí sí Buena Con dos Se queman los normales De los chasqueadores No se queman con dos No se queman con dos Los chasqueadores Ok, es bueno saber esto A esta altura Los chasqueadores andan brígidos Ok, volvieron a su estado natural de chasqueador ¡Cuidado! Bien hecho, Nicolás Ok Esos eran todos Uff Pues No encontramos el banco ¿Y esos chalecos antibalas? No parecen soldados Sí No lo sé Ok Bien hecho ahí, ¿ah? Bien hecho ahí Eran demasiados Estaban todos juntitos Una Molotor Pero la La solucione Fabriquemos otra Molotor La vamos a necesitar Es lo más probable Al parecer Tenemos los recursos activos Así que O sea, tenemos hartos recursos Así que aprovechémoslos Nada por acá Por aquí Buena Papelitos ¿Qué es o no? Como hubiera desbloqueado algo Nada por este lado Nada por acá también Hay una puerta Que va hacia allá Revisemos este lado Una escalera Que nos lleva como un pseudo Segundo piso No, por lo menos Los infectados Los infectados principales Mueren con dos Molotor Los otros Al parecer Mueren con tres Así que Ya Buenas conclusiones Sacamos Tenemos por acá Bóveda 6023 Creo que estos tipos Intentaban robar el banco Cambio de guardia Ah, mierda Es como una película ¿Cuál? La de la banda de surfistas Ah, sí Me encanta esa película 6023 03 6023 03 6023 03 Fabriquemos otro de estos Ya tenemos suficiente material Muy bien ¿Cómo funcionan estas cuestiones? Son como bombas, ¿no? 6023 06 Aquí vamos 60 23 Creo que era 06 Listo Ok 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 No hay agua Adentro Creo que les pido Ok 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 What the fuck is this? La shotgun Gracias Maravilloso Escopetita Bien hecho Nicolás Bien ahí Ven que buscar La recompensa Hermano Está lleno de dinero ¿Qué hay? Un anillo Mira cuánto dinero Mira cuánto dinero Está lleno Vaya Si estuviéramos en el viejo mundo Seríamos ricas 1596 Enero de 1596 Será un De un charter De ese Anillo ¿No? A la mierda Esto Ni siquiera se suponía Que estuvieras aquí El maldito Neil La vigente Me entregó Y a la mierda Guardes Intentaron robar el banco El día de la pandemia Parecía buena idea En ese momento Parecía Tú lo dijiste Nada más Epa Vi un triángulo Estoy soñando Soñando Tenemos algo acá ¿O no? Pero mira Mira Qué bonito tener Escopetita Ahora Yo creo que mejor Andar con la escopeta Y Vamos a ocupar Esta arma Convencional Aunque A este le faltan balas ¿O no? Carga Por favor Cárgala Eso Lleguemos esta Nos llevemos Vamos con esta Primero O cubrimos las balas De la Shaya Primero siempre Y después Vamos con la De la Principal Cuidado 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 Ah Y Ay Chuchita a matar todas las malas que tenia marcado maravilloso ya voy a investigar ese lugar si vivieras en el antiguo mundo que comprarías con ese dinero no sé, tan recién a granja pero ya puedes tener una granja cierto tu que comprarías un transbordador ah, es verdad tu mania de astronauta hey, es mucho mejor que una granja una granja es mucho mas practica jajaja y muy bien amigos míos nos veremos en la siguiente entrega de The Last of Us espero que estén bien y nos veremos en una siguiente edición, adiosito amigos míos